¿Cómo debe ser el debate de hoy? Que ha sido apresado, está siendo apresado. Pero ¿qué sucede? Hay muchos gritos en la calle de mucha gente, y se han visto muchos videos que mucha gente dice, bueno, no encuentro la mascarilla, no consigo los cuantos para la mascarilla, tan escasa la mascarilla. Sin embargo, los apresamientos se están dando, sin contemplación, entre comillas, como debe ser. La pregunta a mí es la siguiente. Como quiera, ¿ustedes están de acuerdo que se aprecia a la gente que no tiene mascarilla en la calle? ¿Están de acuerdo que se aprecia a las personas que no usan la mascarilla en la calle? Adelante, Ivonne, por favor. Mira, yo creo que lo de no encontrar una mascarilla es una excusa, porque ya hay muchos lugares. En farmacia ya no te digo tanto, porque aparte de que la tienen súper cara, abusando, o sea, hasta 500 pesos por una mascarilla. Hay lugares, hay personas también, vía el mismo Instagram y todo lo que le están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lamentablemente cuando se tira un decreto, cuando el presidente, las autoridades dicen que tal cosa se tiene que hacer, aunque no nos guste, ya eso es ley. Entonces, lamentablemente, se tiene que apresar a las personas, porque el presidente lo dijo, tan simple como es. El que no tenga mascarilla, entonces, que no salga de su casa. ¿Por qué? Porque si no nos acatamos, no vamos a salir de esta pandemia nunca. Lamentablemente, se han tomado medidas y como quiera la gente sigue enfermándose, como quiera la gente sigue cayendo. Entonces, no hay forma, porque tú ves la calle, ahora mismo está eso lleno de gente ahí afuera. Entonces, hasta que no nos acatemos las reglas, no vamos a salir de esto. Lamentablemente, oye, lamentablemente, si ya el presidente dijo que por eso te pueden apresar, que se lo lleven preso. Bueno, diga usted, Ariel. Como no se ha dicho ninguna, no hay una exigencia de calidad de la mascarilla, todo el mundo puede usar una mascarilla, sino que vea los manuales de feeling. A eso iba. Exacto. Bueno, que vea los manuales de feeling. Exactamente. Porque el dominicano es bien creativo para muchísimas cosas. Sí. Para chichigua. Exactamente. Yo vi un señor que agarró una hoja de almendra y hizo una mascarilla que parecía artesanal. Oh my God. Entonces, hasta ahora, es muy cierto lo que dice Ivón, que hay mascarillas que no son de tela, sino que son de esas de las que usan los médicos, que están bastante caras. Pero, el dominicano ha buscado la forma de crear una industria de mascarillas. Hay mucha gente vendiendo mascarillas en la calle, fabrican por ellos mismos, así mismo la gente la puede hacer en su casa. Así que está muy bien, porque si ya el gobierno no puede, no hemos dado pie con bola tratando de trancar a la gente en su casa, porque están agarrando mil y pico diario, y tú sales hoy a la calle y encuentras un tapón en una avenida, por lo menos que la gente sale con macarilla. Bueno, diga usted, Philly. Mire, siempre ha sido mi sugerencia que se tomen ese tipo de medidas, por lo que implica. Y tengo entendido que también el Ministerio de Salud Pública dice que no solamente tiene que ser una mascarilla de la que aprobó la OMS, sino que hasta incluso un pañuelo doblado en varias partes. O sea, dos veces se puede colocar, ellos lo que sugieren es que la gente no se siga contagiando por la vía aérea, ¿no? Que cada vez que alguien estornuda, se supone que ahora hasta las micropartículas contienen partes de ese problema, de lo que es el virus, y eso podría contaminar a mucha gente. O sea, que yo pienso que sí, que hay que darle la ventaja a todo el mundo de que busque una mascarilla, y si no, que se ponga un trapito, que haga algo, como yo hice, con un calzoncillo. Bien, antes de pasar al nagüero, es bueno decir que para ustedes de su casa, con sus sueldos, trabajando y produciendo cuartos de su casa, para ustedes es muy fácil decir eso. Allá, allá va el cobardes. Allá va tú, juega con tu populismo y se lo va a dar. Y se posaba, no te rompía a nadie. El que quiere mascarilla que me avise, que yo le voy a decir con quién pueden conseguir. A 75 pesos la mascarilla. A como están las mascarillas. A 75 pesos. A 75 pesos. A 75 pesos. A 75 pesos. Aquí están dando vidas con los presos la mascarilla. ¿De tela? De las que usan los médicos de la quirúrgica. ¿De las que usan los médicos de la quirúrgica? ¿De las que usan los médicos de la quirúrgica? A 75 pesos. Lo malo es que tú nomás las pones una sola vez y ve. Ok, 75 pesos. Está bien, mi amor. Consígueme una caja, yo te la voy a pagar. Una caja. Mi amor, óyeme. La mayoría de los que están ofreciendo vía internet mascarilla en venta, te dicen que tú tienes que comprar al por mayor. No te la detallan la mayoría. Porque ellos dicen que por un precio de envío no le es rentable que tú le digas dame 5 mascarillas. Pero la caja entera, que te cuesta fácilmente 5 mil pesos. El problema de la quirúrgica, Egon, es que por ejemplo a 75 pesos, que digamos que es un precio cómodo. ¿Para cómo la tienen, sí? Para el que tiene que salir una vez a la semana, es un éxito. Es un éxito. Pero para el que tiene que salir todos los días, porque esas mascarillas son de una sola usada. Las mejores, las mejores son desechables. Mi amor, dime tú. Una buena, dale. Oye, primero, tú siempre buscas una forma de enchinchar a la gente. No, 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 ya lo otro. Esperá, tú planteas de que, ah, sí, ustedes que están haciendo dinero, ok, la mascarilla vamos a poner un precio de 75. Y no es mejor pagar 75 que está muerto o está tirado un grave. Si lo tienes, Nahguero. Escúchame. Nahguero, si lo tienes. Si no lo tienes. Ahí Manolo tiene la razón. Ahí Manolo tiene la razón. Si lo tienes, sí. Si tiene los cuartos, sí. Yo prefiero dar. No, no, pero por ejemplo. Nahguero, perdóname, no, espérate. Nahguero, no es mejor andar en carro propio que andar en carro público. En carro público, claro. ¿Eh? No es mejor. Tú me avisas. Nahguero, deja que hable, Nahguero. Deja que hable, Nahguero. Nahguero habla. Nahguero habla. El que lo tiene, tiene los cuartos. Nahguero habla. ¿Tú has visto una gente que ha dicho, no pude ir al supermercado porque yo no tenía mascarilla? No. Señores, estamos hablando de algo vital. O sea, esto no es que si tú quieres, estamos hablando de algo necesario. Ahora, tú no la quieres usar, simplemente quédate en tu casa. Gracias. Quédate en tu, esto es tan sencillo. Esto no es un caso de que si tú quieres, sea opcional. Estamos hablando de una pandemia que no se frena. Ahora, estamos hablando de que son medidas que vamos a tener que sacrificar obligatoriamente. Entonces, esto no es que si tú tienes para los 75. Es que tú tienes que tener, si no, canaliza. Mira, yo estoy regalando mascarilla. Yo la estoy regalando. Bólitas regalando mascarilla. Así como se meten a comer boca a las redes sociales, métase a canalizar. ¿Quién te puede conseguir una mascarilla? Claro. Ustedes creen como que esto es un caso de turismo de vacaciones que estamos. Esto es hacer su dirigencia. O sea, yo estaba para Santiago ayer y me paró un señor haciéndome señas para preguntarme si yo tenía mascarilla. Si el señor se había quedado sentado, ¿se queda sin mascarilla? Exacto. Entonces, nosotros no podemos jugar. Ah, bueno, que pulando es pobre. Todo el mundo, aquí todo el mundo es pobre y aquí todo el mundo lo que está buscando ahora es no contagiarse. Porque un afectado puede afectar a 50 más. Entonces, esto es un caso muy grave. Para nosotros, nada más recortarnos. Ah, que pulando es muy pobre. Pero no, si no es los 75 pesos, conectes en las redes sociales y caigan atrás su mascarilla. De lo contrario, quedes en su caso. Las redes sociales. Mira, Nahüero, uno de los grandes problemas de este país es el copy-pay en las medidas. Este es el país de las medidas copy-pay. Se aplicó una medida en Alemania. Vamos a aplicarla aquí. Mi amor, las condiciones de Alemania y las condiciones de la República Dominicana son diferentes. El sistema sanitario de Alemania es muy diferente al de la República Dominicana. Funcionó en Alemania. Antes de tú tomar medidas con la gente, también tienes que facilitarle a la gente dónde puede tener acceso a eso que debe utilizar para que no tenga una excusa la gente. Paso a explicarlo. Ok, hay que detener distanciamiento social. ¿Cómo tú lo tienes en un carro público? ¿Tú crees que el carro público te va a decir? Tienen que estar a una distancia de un asiento. No, no, es llenado. La macarilla, pero tan pegado uno en sí. No deberían estar con atrás atrás. Hasta en Berlín se han acabado las macarillas. Bien, Agüero. Escúchame, escúchame. No hay ningún país que haya dicho, yo tengo la macarilla toda para dársela al pueblo. Eso, no me venga con esa. Cada país, en Estados Unidos falta macarilla. En Alemania falta macarilla. Cada país ha dado lo que puede. Nosotros, yo no puedo esperar a que el gobierno me dé una macarilla y yo salgo a jocirarla. Pero hay que garantizarle a la gente que consiga los guantes y las mascarillas. Y después, incluso en los destacamentos debería haber cajas de mascarillas y de guantes. Debería, Manolo, tú lo haces más carillas. Debería, pero es que no tiene ello. En Agüero no anda regalando. Es que como tú te cantas, te llora, Manolo. En Agüero está regalando. A los militares. Está haciendo una obra benéfica. Porque uno le admite la cosa a En Agüero. En Agüero que no admite. Allá va. Allá va la cosa. En Agüero está haciendo una gran obra. Está haciendo desprendido milagrosamente, pero lo está haciendo. Oye. Siempre ha sido así. Milagrosamente. Es que milagrosamente. Manolo, el problema es que... Un suto, un sueño. Manolo, es que el problema es que... Un suto, un sueño. Un suto, un sueño. Y se le pasó, dijo, déjame tirarme a la calle. Aló. Dime si me escuchan. El mundo se va a acabar. Y nos van a... Y revelaron una olla en un sueño. Y es callado. Nos van a enjuiciar alante la gente. El sueño de la carajita. El gran juicio lo van a pasar por YouTube. Él se bebió el cabello de la Biblia. Este se bebió el cabello, pues. Y eso lo está trabajando. ¿No es para que Manolo... Manolo se llora. Porque él está diciendo... Este país no es igual que nosotros. Y quiere que en los destacamentos haya mascarilla. Manolo, no hay. Entonces, yo creo que la industria... No hay. Entonces, la industria... Perdón. Dale. En el momento en que tú te lleves preso... 50 gente y lo meten en una cerda. ¿Qué tú estás haciendo con eso? En una presión que están... Confinándolos. ¿Tú estás generando un confinamiento, mi crey? Ok. Manolo, te voy a decir algo. Y las realidades son crueles. Las realidades son crueles. Si tú te llevas 50 presos... Por no acatar una ley. Esos 50 presos son irresponsables. Y esos 50 presos en la calle contagian más gente. Entonces, dejemos los 50 irresponsables juntos. Dejémoslo ahí. No ahora, no. Hasta febrero del año que viene. Claro. Porque si tú me dices a mí que tú no te puedes quedar en tu casa. Si tú me dices a mí que se hacen con media, con pantaloncillos. Señores, yo he visto gente con pedazos de toalla. Sí. Es que tú le ves la intención. El problema de esto es la conciencia que no la tenemos. No tienen conciencia. Porque al que yo veo con un pedazo de toalla y tengo una macarilla, se la regalo. Porque le veo la intención. Pero si yo veo a una gente que no hace ningún esfuerzo. Entonces, no. Tú estás dañando a uno de tú. Y tú vas a dañar a otro. Entonces, los irresponsables los trancamos juntos. Gracias. Bueno, vámonos con el público, Abraham. Vamos a darle oportunidad al público para que dé su opinión. Si entiende, está de acuerdo. Que se aprecia a todo el mundo que está en la calle. Sin más cariño. Vamos a ver. Mañanero, buenos días. Buen día. Buen día, Manolo. ¿Cómo estás? Buen día, dama. ¿Cómo está usted? Todo bien. Camino a mi trabajo. Ah, qué bueno. Adelante, por favor. Mira, yo estoy de acuerdo con el agüero. Porque yo entiendo que las personas que salen a exponerse violando el toque de queda, que no usan mascarilla, no les importa contagiarse ellos ni contagiar a los demás. Entonces, si a ti no te importa contagiarse, pues si la policía te agarra, no importa. O sea, no veo el por qué tengan que darle mascarilla si ellos en una primera instancia no se están cuidando. Yo estoy de acuerdo con el agüero de esa parte. Gracias por su opinión, dama. Mañanero, buenos días. ¿Estás de acuerdo que se lleve preso a todo el que no tenga mascarilla en la calle? Mañana es un buen día. Lleven, le den una pela, como en China. Sí, claro que sí que tienes que llevarse los presos a todo esto porque, ah, es como dice el agüero, hasta no puedes hacer su estualla después de tú poner en la calle, no es obligado a tener que hacer una mascarilla de 75 ni de 100 pesos. Señores, pero que la mayoría de los tutoriales dicen que las mascarillas de tela no protegen. Sí, pero protegen más que nada. Por ahora, es mejor que nada, exacto. Es mejor que nada. Mañanero, buen día. Buenos días. Oye, mañanero, buenos días. Mira, yo estoy de acuerdo con el agüero. No debería meterlo preso en un solo día, sino hasta el final de esto. Porque hay mucha gente actuando de manera irresponsable. Porque si hay una disposición, quizás tú no tengas mucha conciencia de lo que está pasando. Pero ya viene de una fuerza mayor. Es una disposición del gobierno que se supone que tú como ciudadano debes respetar. Aunque tú no tengas conciencia de la situación, pero por el hecho de ser algo ya que te lo están imponiendo, deberían de respetarlo. Claro, claro. Bueno, gracias. Mañanero, buenos días. Por tu bien. Buenos días. Buenos días, adelante, dama. Cuando se lleguen todos presos, las personas que andan sin macarillas exponiéndonos. Y un llamado a Irihuaba. Aquí en Guadalaj no nos han traído ni nada. Y estamos en casa. Bien, bien, bien. Ya lo saben. Por lo tanto, en la presidencia. Aguales no están llevando nada. Lleven. Irihuaba, muévete. Ponte esto. No le den esto a la iniciativa privada. Digo, el presidente. Hay que reconocer que el gobierno está haciendo un plan de ayuda general. Hay que reconocerlo. Porque el problema de este país también es que si tú reconoces algo de Bukele, está bien. Reconoces algo de Alemania, está bien. De los americanos. Y si tú reconoces algo del gobierno dominicano, eres una bocina. O sea, yo no veo. Así nos vemos. Yo no veo. Y si el gobierno está ayudando a la mayoría y hay un sitio donde no fue, ya no hizo nada. Nada más eso es lo que destaca. Y son casas que tú mismo no sabes dónde que quieran. Ellos mismos salen y no saben cómo regresar. Por favor. Mañanero, buen día. Mañanero, buenos días. Yo tengo una propuesta mucho mejor. Yo estoy con el nagüero. Y si en ahí la saona vive gente, que la saquen. Y a todos se rompan la ley. Y no quieren andar con más carillas. Que lo metan allá y lo dejen allá. Normalito. Bueno, mira, esa está buena. Esa está buena. No, no está buena, Ariel. Porque yo hasta yo con sus vacaciones allá. En la playa. Está bien, pero. Si yo quiero. Por ejemplo, el que sale después del toque queda. Quiere estar como Chivo Sin Ley. Todito como Chivo Sin Ley. Sí, sí. Exacto. Hace un tour. Para la saona con la policía. Con una barra adelante. Para la saona con la policía. Vamos para la saona. Pero en China le estaban dando pena a él. Y lo arrastraban cuando no se quería. En la India. En la Argentina. Hace lo están tratando suave. Y en Alemania son cinco años de cárcel. Y nadie se queja que son muchos. Oye, yo creo. Y en España le ponen una multa altísima también. Yo creo que hay que hablar con la policía. Y con medias deportivas se soluciona esto. ¿Pero llena de qué? De la de fútbol. Llena de arena. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Eso es dictadura. Métodos dictatoriales. Hombre. Dentro e inhumano. Las medias de arena no dejan marca. No, no. No dejan marca. Sí, llévate de mí. No, nada más que el golopón. Mañanero, buenos días. Mañanero, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, Dios los bendiga a todos. Amén. Igual, amén. Es que con razón, con lo que le voy a decir ahora. Hay personas que no se quieren poner las marcarillas. Pero que hay que ser obligatorios para que se pongan eso. Porque es que... O si no, te va a dañar este país lleno de esa enfermedad. Porque es que hay que cuidar. Miren, ¿ustedes saben la gente que están muriendo? Llevan como 235, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces, hay que cuidar. Miren, y con respecto a lo que estaba diciendo la joven. De Iriguaba, ¿verdad? Miren, aquí está el domingo norte en Villa Herro, sale necesariamente. No ha llegado una fundita. Miren, yo soy discapacitado en el medio ambiente. Tengo tres niños. ¿Y cómo yo salgo a buscar la comida? Entonces, que pasen a ayudar, por favor, a los pobres, los más necesitados. Sí, pero, Marón, Marón, Marón. Yo le voy a dar mi número en el aire para que cualquier persona que pueda llamarnos. 809-493-0558. Yo soy discapacitado en el medio ambiente. No puedo salir. ¿Dónde usted vive? En Villa Herro. Yo vivo en Santo Domingo Norte, por aquí, por el Villa Herro, sale por la calcadera nacional. Yo voy a hacer lo posible por encontrarlo. Ahorita, como esto se graba, yo voy a buscar el número suyo. Dios me lo bendiga. Ok, pase buena vida, que Dios les siga bendiciendo. Mucha salud. Amén. Bendiciones para ustedes, como debe ser. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Últimas. Mañanero, buenos días. Mira, tú sabes también, rápidamente. Tú sabes a quién también se tiene que llevar preso. Sí. Dale, Ivonne, dale. No, no, rápido, que quiero hacer esa tipo de denuncia. ¿A quién se tiene que llevar preso también? A las verdugas y verdugos, que cuando están pagando la caja en el supermercado, después que van con sus guantes, su mascarilla y todo, se quitan la mascarilla, abren la fundita de la papita y se ponen a comérselo con sus guantes. Los guantes que usted ha manoseado el supermercado entero, precisamente para protegerse. Entonces tú no haces nada con abrir la papita y comértela ahí con tu guante puesto. El hambre no deja razonar. No, mi amor, yo tenía hambre también y yo te vengo a aguantar. Pero, bien, pero oigan esto. También a la gente hay que decirle lo siguiente. Las ayudas sociales, las ayudas del gobierno, las ayudas de las iniciativas privadas son buenas. Hay que incrementarlas y estoy de acuerdo. Ahora bien, cuando te llegue la fundita, tampoco busques un celular para grabar y desacreditar la fundita que te llegó, mi amor. Porque es una fundita. Ah, eso es verdad. Entonces arrancan. ¿Es que fue lo que el gobierno trajo? Mi amor, pero te llegó algo. ¿Por qué? Esto es un país pobre, señores. No le va a llegar un baúl a nadie. A nadie va a llegar un baúl y una comida. Son funditas de una ayuda perentor, de una ayuda momentánea, puntual. También en eso colaboremos un poco. Entender que estamos en una emergencia general. Bien. Gracias a todos. Manolo, antes de irnos, lo mismo que hizo ese señor es la actitud que yo hablo de la mascarilla. Fíjate que el don da la opinión, dice que tiene problemas, pero tiene su número telefónico. ¿Para qué? Y su dirección. Para su gestión, si llama nada más a la denuncia sin actitud, se puede quedar fuera porque yo lo puedo encontrar por el número de teléfono. Entonces, así mismo pasa con la mascarilla. Señores, busquen la forma. Búsquenla porque es alguna vida. Esto es mucho más serio de lo que la gente piensa. Muy bien. Ciertamente. Nada, señores. Nos vamos a parar una pausa. Y seguimos con el mañanero. Bien.